Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana, aquí vamos a resumirlo todo, todo, resumir todo lo que pasó esta semanita. Bueno, en estos días, chicos, hay polémicas, sí, así que escuchen bien atentos. Vamos a empezar con el Bryce, porque él siendo Bryce y siempre Bryce, nunca in Bryce, ya lo captaron besándose con una chica o una rubia, parece que le gustan las rubias. ¿Y dónde está Riley? Se preguntará la gente, pues no, no estaba ahí, parece que esta chica, la rubia, es la misma que vimos la vez pasada en la piscina, pero esta vez ya están cerca, bueno, bastante cerca. Se preguntarán por Riley, pues ella todavía no se ha pronunciado. Igual Bryce siempre ha dicho que está soltero y cuando uno dice que está soltero es como que, ay, no tengo compromiso con nadie. Se preguntarán por Addison, ¿dijo algo? No, Addison está en otra cosa, amigos. Addison y Omer, que es su nuevo novio o su nuevo saliente, andan en abrazos. Yo puedo decir que es un abrazo porque no se ve más. ¿Será un beso? Estoy preguntando, pero yo veo un abrazo, por lo menos abrazo si se ve. Y le pregunto a su amiga Hailey cómo se ve en unos años y ella dice que le gusta enamorarse. Así que casade con hijo. Vamos a esperar que pasen. Mientras tanto disfrutemos de esta foto de Dickson. Al Eddie perreador le hicieron la macumba, chicos, la brujería, lo quisieron amarrar. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pues él dice, me fui a hacer una limpia, limpia. Resulta que me estaban haciendo un amarre para enamorarme, pero gracias a Dios no me dejaba. Con razón estaba tan cansado todo el tiempo. Y su novia le dice, quien haya sido, recuerden que todo se regresa. Es a Mitch. Entonces uno se pregunta quién podría ser, quién podría ser. Y tacharon a la ex novia. Dijeron, sí, fuiste tú. Entonces la ex pone, me acusan de hacer amarres, pero no tengo necesidad de hacer eso para enamorar a más de uno. Entonces como que le dicen en los comentarios, nadie te mencionó amiga y ella le responde. Bueno, les doy mi contraseña de mi Instagram para que revisen todos mis mensajes. O sea que por Instagram parece que la gente le estaba diciendo, sí, tú le fuiste a hacer el amarre a Eddie perreador. Pues en ese video donde perreaba no se le veía muy amarrado. Lo que no se esperaba nadie es de que Brianda nuevamente esté compartiendo con Amaranda después de todo el problemón que no sé, porque todavía no nos han aclarado si de verdad se lleva mal. Pero parecía que sí porque se separaron después de haber andado juntas como chicle antes. La cosa es que solo se reunieron porque están trabajando juntas. Y no solamente ella, sino también estuvo Jimena Jiménez y Darian. Pero parece que sí dejaron un poquito los rencores porque después se les ve grabando TikTok juntas. O les habrá pedido la empresa. Eso todavía queda en duda. Lo que sí, voy a leer este comentario, ¿ok? Me intriga mucho el por qué no grabaste con Darian. Pero no hay que juzgar. No sabemos si no quieres con ella o ella no quiere. No me había fijado si no leía este comentario, es cierto. Y esto viene de todo el problema que hubo en la casa de Privé donde Naim salió a despotricar contra Amarante, contra Brianda. Esto un día se lo preguntaré a Ralf. Siguiendo pues con Brianda, es criticada por su peso. Bueno, en ese momento es un video pasado donde se le ve a Brianda un poco más gordita de la cara y la gente la criticaba por eso. Y Legna dice, me parte el corazón ver comentarios sobre el físico de Bri cuando estaba hablando de algo fuerte. No solamente Legna salió a defender a Brianda, sino la misma Brianda dijo que ya paren con el hate. Es demasiado. Qué graves están volviendo las redes sociales. Les voy a contar que hace un par de meses varios videos sobre que si estaba gorda fueron un tema de conversación. Son todavía un tema de conversación. Resulta que hace un par de meses yo estaba llevando un tratamiento en donde me inyectaban algo en la cara y esto hacía que se me acumulara líquido. O sea, el cuerpo normal, pero en la cara se veía como inflamado la parte de aquí, la parte de la papada y la parte de acá. Normal, o sea, era líquido que estaba por dentro. Mejor la dejamos disfrutando de su amor con Adriano Sendejas, que los dos se extrañan. Y como dice ella, nos vamos a hacer los sorprendidos cuando oficialicen. Pasamos a la sección, al chile sí. La Fer y el Augusto están en New York, como ustedes lo saben. Bailando, disfrutando, comiendo. Sobre todo comiendo. Le hace sus antojitos. El Augusto a la Fer. Me está llamando Fer. No, qué le pasa, a ver. Me la voy a poner en altavoz para que vean cómo me trata mal. Amor. Baby. Y el suyo, amor. No llegó, se lo comieron acá en recepción. Me dijeron que pensaron que era de ellos y se lo comieron, entonces estoy haciendo un reclamo. Mentira. ¿En serio? Bajá si querés, ¿por qué te crees que estoy esperando tanto? Mentira, ¿por qué estás grabando TikTok? ¡Ya tráelo! Pero si no está, se lo comieron en recepción. Mentira. ¿Qué, qué? No, no llega. Qué sé yo, estoy esperando acá hace media hora. Te lo juro que no llega. Si querés, te mando para que veas. Yo también te cago de hambre. Escuchá. Mira, dice, tu pedido está en camino hace como 10.000 horas. Estos se van a hacer muy cariñitos ya ahora. Bueno, amor, estoy en vivo. Ahí voy. Nada, anda que estoy esperando luego. Le espero un toque. Y ahí voy. ¿Me tendrías en esta voz? Sí. Es más, va y habla el English para poder llevar comida a la casa. No lo graben, no lo graben, porque si no... ¿Hokdog? Sí. ¿Sí? ¿Un hotdog? Sí. ¿Y a ver qué queréis? ¿Me? ¿En Argentina? Argentina. Ah, yo soy de Argentina. ¿En Argentina? Sí. ¿Yonel Messi? ¿En Argentina? ¿De dónde eres? ¿En Argentina? ¿En Argentina? En Argentina. Ah, en Egipto. En Argentina. Ah, y va, hola, ¿En Argentina? ¿En Argentina? Es difícil, Julio. Y... ¿Y un... ¿Britzell? ¿Arriba? ¿Un coque? Dietética. Dietética. ¿Y qué más? Ah, papas nos venden, ¿no? ¿Cómo se dice papas? ¿Cómo es la papa? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice papas? ¡Rápido! ¿Papas? ¿Papas? ¿Puedes tener apas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok. La Fer por aquí también encontré un video donde más o menos habla en inglés. Un poquitito, pero ahí está. Hola, soy Nicole. Soy Fernanda. Y soy Baby Chris. Y pues el tema que ha ido de aquí para allá es de que por qué Augusto está con Fer si ella es menor de edad. La Fer ya no puede y dice, miren, ¿ya saben qué? Ya en ocho meses ya soy legal. O sea, como que ya habrá que la dejen tranquila. Y como yo dije, ahí está su mamá, amigos. Es más, redobla la apuesta porque pone que le encanta a alguien de 21. Y que no está hablando de los años. La Melly Panda se sorprende y dice, Fer, ¿qué hablas? Yo tampoco sé, yo soy inocente. Y no van a creer, pero su ex, ese no, su ex Max, le pone en un comentario se extraña a Ian Fer y él pone like. Me imagino que como amiga, ¿no? Y Augusto termina diciendo, yo dije que me iba a amar. Y como que lo consiguió. Van por buen camino los chicos, ¿no creen? Le preguntan a Melly Panda si se sorprendió cuando ellos estuvieron juntos. O sea, Augusto con Fer. Y ella dice, pues yo ya sabía que eso iba a pasar, hermanos. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando supiste que Fer era novia de Augusto? Pues yo ya me lo voy a venir, obviamente, plebes. Hacerle sincero, no quiero ser grosera ni nada. Pero Augusto, ya le iba a pedir antes. Sí, Augusto estuvo varias veces a punto de hacerlo y no sé, no se daba. No se daba. Inconvenientes. Pero no es nuestro asunto, no es mi relación, no me meto. La Jime también ahí se metió a dar su cuchara como que ya todo el mundo sabía. Que me dicen que la Jime está con novio, está con novio nuevo. Porque le regalaron estas rosas y parece que puede ser el nuevo pretendiente. Todo el mundo está mirando y vi a esta señora aquí y ella estaba vendiendo algo. Y cuando lo vi, me hizo pensar en ti. Así que me fui a ir ahí y me encontré algo. Pero no, besties, tranquilos. Él es solo un amigo, dice. Aclarando, aclarando siempre. Donde nos aclaran también que la casa JJ, como yo le digo, va a volver. Pero solamente hay mujeres, así que chao Augusto. Ya no estás en la casa BLV. Es que esa casa sí existe. Va a cambiar la situación ahí nomás un poco. Pero vamos a volver a estar juntos. Fíjense cómo estará la casa nueva del team. No les voy a dar detalles porque va a ser algo muy, muy cool. Pero les puedo decir que va a ser una casa de puras niñas. Y ya que hablábamos de la Meli Panda. ¿Cómo que Alex quiere un chipeo así feroz con la Meli Panda? Pues él dice que le encantan las TikTokers. Y él pide que la etiqueta, etiquétenla. No me da a mí ese chipeo, no me da. Pero si a ustedes les gusta, yo acepto. Pasamos a la sección que la va a extrañar. El Rod con todas se fue y le dijo, te amo a la Karol. Te amo, te amo, dice. Y la Karol ya se pone celosa y aparece. Aquí pues estaban chipeando al Rod con esta chica que se llama Mitch. Estaba en su casa bailando y todo. Y ella pone, no, no creo. O sea, no. Lo inventen, no. Porque me imagino, por ser su amiga de esta chica, no la va a traicionar. Entonces estaba muy segura. Por eso dice que no cree. Además, acá tengo un comentario donde el Rod pone que las extraña a las dos. El Rod también se sumó a lo de Hooky Love. Y pues acá estaba bailando y cantando canciones de Kimberly y de Juan de Dios. Pero que no las puedo poner porque ya saben, strike cancelada. Y está bien fuerte la música que no dejaba mucho escuchar lo que Rod estaba hablando. Pero prácticamente dijo que era Team Hooky Love. Nos vamos a los Edith que hacen los chicos. Este sí me sorprendió. Dije, ¿qué? ¿La Domelipa está ahí en el cuarto del Rod? ¿Cómo? Pero no, hasta él no entendía. Después la Domelipa volando por los aires y el Rod llorando. Ay, hasta él se ríe, de verdad sí. Muy gracias, muy gracias a este Edith. Buena por aquí lo hizo. Y también tenemos el Edith visionario. Que puede ser que la Chely House de verdad se reúna. Y estén todos juntos nuevamente. Acá está el Edith visionario. Ya saben que los Edith se cumplen. Aparte que el Rod todavía le da like a los Edith Rod Lipa. Pues le tendrá cariño, ¿no? Por ahí hay un comentario en los videos de Dome. Que dice que ella ya no la metan en polémicas. Que ella está tranquila hace bastante tiempo. Y Domelipa le pone like. Que la verdad sí está en otra la Dome. Aunque todavía la gente se sorprende cuando Rod. Según estos comentarios. Dicen que está en la misma casa donde anda la Domelipa. Bueno, tal vez coincidieron. Pero no lo veo tan grave, la verdad. Yo creo que si se hablan, si se hacen dúos. Si se etiquetan. Es porque si se hablan, se llevan bien. Pero ya no tienen una relación. Donde sí me sorprendió el Rod Contreras. Y le doy 100 puntos. Es en este tatuaje que se hizo. ¿Qué está pasando realmente? De verdad, Rod Contreras. La mejor idea que has podido tener. Porque esa frase te identifica bastante. Nosotros decimos, ¿qué está pasando realmente? Y pues, me lleva a ti. Yo sé que no inventó la frase. Pero me lleva a él. Porque la para usando. 100 puntos te doy por el tatuaje. Además, se ve bien delicadito. Bien bonito. Armonioso. Por otra parte, pues, la Nacha y el Kev. ¿A punto de regresar? ¿Ustedes qué dicen? Pues acá el channel le hace un edit. O un videíto. A la relación. Y el Kevlex pone carita. Carita de, no sé. Carita, pero carita pone. Y cuando pregunta a Viernes con BD. De volver a ver a Nacha. Le dicen. Y él también pone carita. Me parece que la carita es como que. Sí, está sonrojado. Como que sí quiere que pase. ¿Dónde se van a ir para atrás todos ustedes? Porque todos estuvimos equivocados todo este tiempo. El Kevlex jamás hizo el tren de la Fer. Sí, así como lo oyen. Porque dice, dice el Kevlex que no sabía que era de la Fer. Imagínense. La gente piensa que tú haces trens por hacer polémica. Lo que no saben es que eres demasiado despistado. Y no sabes de quién es. ¿Qué haces? Super despistado. Bastante. Siempre creyentes, nunca creyentes. Solo voy a decir. Ah, pues sí. No sabía. Pasamos a la sección. Me dicen que el Kuno eliminó unos tweets. Que decían. Mucho cuidado con quien hoy te abraza. Y mañana te empuja. Lo que más duele de una traición es que nunca viene de un enemigo. Qué feo tener amistades que públicamente compartan tu vida. Yo por eso no me junto con tantas personas del medio. No sé si hablaba de Kenia, si hablaba de la Jose, de la Divaza. O si hablaba de él mismo. Porque según él dice que está regresando de una polémica y que ya lo superemos. Kuno, ¿de verdad me agarraste? Me agarraste atrapada porque no sé de qué estás hablando. Me vas a disculpar. Yo siempre informada, pero esta vez desinformada. Y la gente también está muy en otra porque le dice. ¿Qué hablas, amigo? ¿Qué hablas? Nosotros ahorita estamos con la polémica del Juan de Dios. ¿Qué hablas? Que por cierto viene en el otro video. Así que no te lo puedes perder. Ahí está lo que pasó en estos días. ¿Cuál polémica? Nosotros andamos en lo de Kenia vs. Juan. Le ponen. Sí, yo tampoco entendía mi oku, ¿no? Infórmanos. Y pues él está disfrutando ahí en un concierto de la Karol G. ¿Se acuerdan que se tató la tusa y todo? Pues ya dice que ya cantó la tusa frente a la Karol G. ¿Cómo se divierten, no? ¿Cómo se divierten? Pasamos a la sección PRIVE. Quédate aquí para ver a PRIVE. Los usuarios sacaron a la luz que Naim ya venía planeando desde antes. La canción que acaba de lanzar le escribió en un comentario. Me parece que es el Twitter. Sí. Y es que yo soy yendo sincero. Me estoy rompiendo en pedazos. Y ya no quiero dinero. Yo solo quiero un abrazo. Y acá por aquí cantando también lo tenemos. Nuestro se rompió, rompí la foto. Mi emoción, tu corazón me roto. Yo sé que este tema lo hablé en el en vivo porque lo vi justo ese día que hicimos el en vivo. Pero que Naim sacó 11 de IQ y hasta el mismo Dalas se sorprende. Misterio. Es un misterio completo. 11 puntos. 11 puntos. ¿Qué significa eso, tío? La puntuación llega a ser... ¿Qué dices? Oh, para evitarlo debe dejarse en blanco. Hijo de... Sí, fue extraño. Me parece que Naim... O sea, como... A ver, vamos a darle un... Una justificación, ¿ya? De haber sacado 11. Es que puede ser muy despistado. Y no... Y no tomó mucha atención porque estaba ahí dando en vivo. Tampoco estaba como concentrado porque estaba en las dos cosas. Yo quiero darle esa justificación. Porque 11 de verdad es muy bajito. Es muy bajito. Y después dijo otras cosas que ya no voy a volver a repetir. Están en el en vivo si quieren verlo. Pero porque hay consejos que da a sus fans que por favor espero no sigan. Vamos a pasar porque ya se estaban preparando para el cumple de Libardo. ¿Fue el cumple de Libardo? Jimena ya estaba advirtiendo desde antes que iba a ir. Y hablando pues de Jimena, ella puso... Ese día que se reunió con Darian, que era una de sus mejores amigas. Y le dijeron que como que Fer no era tu mejor amiga. Y como que la gente se molestó un ratito. Pero bueno, tiene varias mejores amigas, ¿no? Y siguiendo con el cumple de Libardo, pues... Oyeron hasta globos, amigos. O sea, la pasaron bonito. Todos reunidos. Bueno, la gran mayoría de los privé. Vean, quiero que vean esto que es por el cumpleaños de Libardo. Y aquí vamos a hacer una cena. Y de este lado quiero que vean... ¡Qué bonito este tipi! Y aquí vamos a poner un proyector y vamos a ver películas. Aquí está todo súper organizado para ver las películas. Aquí hay una máquina para hacer palomitas. Siento que se va a poner muy feliz. ¿Verdad, mujer? ¿Tú qué opinas? Siento que le va a gustar. Sí, bebé. Va a ser totalmente diferente. Sí. Y aquí tengo el regalito de Libardo. Vean los globos. Están súper bonis. Aquí hay como un dragoncito. Allá es como una galaxia. Y estas estrellitas. Y así es como quedó. Así quedó la L que pinté en la transmisión. Y se lo puse a esta cajita. Y pues ya saben que si lo abres, se ve así. Pero pues bueno, vamos a entregárselo. Y vamos a ver si le gusta su regalito, que de verdad es con mucho amor. Hasta hubo confusión de regalos. Le llegó una cajita a Libardo y él pensaba que era pues de Jimena. Y le dice gracias Jimena. Y como que no, oye, ¿cuál caja? Si yo todavía no te he dado nada. Eso es de Ralph. Es que era muy parecida a la caja que le estaba regalando Jimena. Parce, alguien acaba de timbrar. Y supongo que dejaron esto para mí. Pero lo chistoso es que salimos a la puerta y el regalo estaba en el piso. O sea, no había nadie. ¿Qué? A ver qué es. Parce, qué bonito. Muchísimas gracias a la persona que me dio esto. Pues a ver. Ya se resolvó. Ya se resolvó. Está muy bien, resolvó. Tranquila, tranquila. Ya se resolvió el enigma. Y resulta que era que Jimena también tiene una caja muy parecida, parce. Muchísimas gracias, Bela. Pero ábrelo allá. ¿Acá? Aquí. ¿Aquí? Ahí en frente, Jeanne y Libardo. Ok, lo vamos. Por eso. Guau, qué chévere. Se parece a Mota, mira. No, se parece a Libardo. ¿Se parece a Luis? ¿Wis? El Ralph siempre presente ahí con sus amigos privés, aunque ya estaban bastante separados. Hicieron una reunión privé. Yo estaba contando si están todos, pero falta Ralph. Y yo decía, ay, verdad, ya no está. Hicieron una reunión privé y pues ya no está Ralph. En ahí no sé si lo consideran hasta ahora. Pero me imagino que son para nuevos proyectos. Que ya no creo que sea como una serie o como antes, sino proyectos más de publicidad. Vamos con Orson, que le regaló este imán a Darian en su viaje. Pero escuchen bien lo que dice Darian. Está chulo, precioso. Sí, me trajo los imanes. O sea, cuando lo vi, que tuvimos la junta, lo vi y me dijo, mira tus imanes. Y yo, güey, te amo. O sea, vean, me regaló este. Este es de Disney. Me lo trajo de Disney París. Cuando fue de enamorado con Valeria a Disney, me compró este. Y neta, fue súper cool porque Orson se veía súper cool. Le hice el enamorado Orson. El enamorado, enamorado. O sea, debe estar. Y sí, pues sí, babeando, babeando. Y sí, pues porque hasta le ponen sus historias. Siempre con una descripción bonita, amorosa. Tan lindos. Salió un video donde Darian y Mae querían tomar alcohol. Y parece que alguien no los dejaba. Creo que era Jan. Sí. Sí. Creo que sí. A una piñacola con alcohol, amorosa. Una piñacola. ¿Sí? ¿Con alcohol? Las agarré queriendo pedir alcohol. Que sí. Mira la madre. Tú me estabas diciendo ahorita que sí. Te dije. La pobreza. Mentirosa. Me dijiste que te quiero alcohol. Pero sin alcohol. Un cóctel puede ir con alcohol o sin alcohol. Y no van a creer esta. Los chicos también recibieron un strike en el departamento donde viven. Porque afuera de su puerta tenían la foto de un bebé y pues no les pareció. Van de mandar un aviso de amonestación de aquí del condominio. Quiero que vean lo envidiosos que son. Tipo ponen aquí como departamento 1101, torre 1, denunciados de agosto. O sea, básicamente nos pusieron una amonestación. Por esto. Porque tenemos una cara de un bebé. Y un letrero pegado en la pared. Bueno, literalmente los vecinos se quejaron porque teníamos aquí un besito de bienvenida. Y pues un aviso de que la persona que entra aquí entra bajo su propio riesgo. ¿Sí o qué? Entonces, toco, quita esto. Porque pues, ay hombre. Son más tocados que quién sabe qué. Así le toca quitarlo con un cuchillo. Uy, bien rudos son en México, ¿no? Con los departamentos. Aquí en Perú, pues tú puedes ponerle lo que sea a la puerta si quieres un árbol de Navidad y pegarle. No, tampoco tanto. Pero no le vi tan malo. O sea, pero no le vi nada de malo en la foto del bebé. O sea, ¿qué pasa? Y bueno, pues se viene el video de Juan de Dios, Dalas. Y de lo que pasó en estos días con ese problemón del zorro y Lenia. En la segunda parte, así que no te muevas, quédate ahí. Ya te quedaste ahí, ¿no? Ya vuelvo.